La desgracia se presentó frente a una de las hijas de la actriz Angélica Rivera, quien al parecer fue duramente discriminada en Estados Unidos. Nos referimos con esto a la guapa Sofía Castro. En el programa Intruso se dio a conocer a través de un video que, en exclusiva, la actriz Sofía Castro reveló que fue víctima de discriminación en la universidad en la que estudiaba en Estados Unidos. La actriz Sofía Castro argumentó que en la escuela en la que iba tuvo ciertos roces con un profesor que la miraba raro por ser de México y al tacharla de latina ella no sintió temor de externar su origen, por lo que discutió con el docente. Recordemos que Sofía Castro lleva dos años viviendo en Los Ángeles, California, preparándose cada vez más para ser una gran actriz. Sofía Castro comentó que está muy feliz y agradecida con su padre, quien le dio la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. En relación con su situación amorosa, la hija de Angélica Rivera expresó que por el momento está soltera y ya no sabe qué más le van a inventar tras emparejarla con alguna personalidad extranjera de la telenovela El último dragón. Por el momento, Sofía Castro interpreta a Kenia, una chica muy diferente a la realidad en la que vive la actriz, motivo por el cual no duda en echarle ganas junto con sus compañeros del elenco para demostrar que puede realizar cualquier personificación. El video relacionado con la confesión que hizo la hija de Angélica Rivera sobre la rencilla que tuvo con un docente se hizo acreedor a más de 5.000 reproducciones, 77 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube y nueva mujer con información de intrusos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!